Pero la gente no sabe más de su amor Pero la gente quiere que sea atento Que está saliendo hasta ahora Pero la gente no sabe Pero la gente no sabe Hey, supongo que estabas bien Por aquí todo igual Aunque yo te encontré Ahora bien, me acuerdo más de ti Nunca lo tengo a mí Hoy al ver, es con Madrid Ya no te veo en cualquier filórico La diferencia con vos Madrid Voy a hacer una canción Que abre realidad en ti Hoy es que la mi canción es de mi abadón Madrid Voy a hacer en ti Soy una canción Quisiera amarir Si nosotros dos Vaya a ir